1, 2, 1, barras El rey contra otro puto plebeyo Ah, mijo, peínese el pinche cabello Qué malo que el Bruno tiene dos pies izquierdos Desventaja para ellos Desventaja para ellos, qué cabrón, hermano Tú rapeando no eres tan bueno Te voy a quebrar todos los huesos Te la clavo de tres, como el canelo Ah, la revo, puro hardcore, sí o no, mijo Chingón, mamón, hey, bro, puro flow en la improvisación Hoy me gano en la playera, en la reliquia, en el inventón ¡Pasta, bro! ¡Esta pista es barras! ¡Como igualmente en barras! ¿Aquí te vas a tiras o te vas a barras? Y no barras ¿Qué, vergas, te sientes bien cabrón? Después de esto, te sentirás el campeón Muy vergas, puto, los tenis del inventor Ya mucho mejor, yo me llevo tu sillón, jódete Los grabes de antaño, escalando todo pesaño Lo que tú me dices es comprar los sellis de inventor Para usarlos con calcetines A huevo, mijo, y ya como nos toque Pájaros con suelos y tú eres gallo del toque Puto y mediocre No me aguantas ni el toque Son 30 segundos en los que te hundo ¡Joder, man! Es que llegue el mejor del mundo Un himno profundo Igualito que tu culo ¡Puto! Ahí vamos de nuevo a ponerle huevos Pero es de los nuevos Son otro plebeyo Que quiere llegarle al trono A este negro Pero no es el perro El perro está rependecito Hermanos, si te ganas porque yo siento todo el frito Me llama de los nuevos El niño, eres la típica morra de 18 Que por tener 16 te dice estar chiquito Rependiendo que tú estás ¿Ah? Verdadera habilidad Yo A mí no me ganas Yo no quiero tenis Si no les ponen razia Hijo de la chocada La cosa más que clara Deja un rinche de tumba en la cara ¿Ah? Su mamá dijo Se, ven bien, vergas, eso, yo me enchapas ¡YES! ¡Gol! ¿Tienes? ¡Three, two, one! ¡Se va a llevar un nuevo ruido para Koleba! ¡Se va a llevar un nuevo ruido para Koleba!